Las fallas geológicas en el suelo zapopano se hacen presentes de nueva cuenta. Esta vez, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan descubrió una grieta de casi 30 centímetros que barca de 10 a 12 metros de largo, sin que se sepa ciencia cierta a la profundidad de la misma. El terreno afectado es el Rancho de las Flores, ubicado en la Colonia Lomas de la Primavera, en el polígono Carlos Rivera Cebes. El director de Protección Civil y Bomberos, Javier Nápoles, nos habla al respecto. Nápoles asegura que investigadores de la Universidad de Guadalajara ya trabajan en la zona para determinar la causa de la aparición de esta grieta y los posibles daños que podrían ocasionar a la población cercana. La teoría, hasta el momento, se concentra en dos vertientes. Que el agua que haya absorbido, que esté absorbiendo esa grieta, se regrese a los mantos acuíferos, a los mantos friáticos, perdón, de lo que es el mismo bosque de la primavera. La segunda situación y que es la que tenemos que descartar con la investigación es que se esté socavando por la parte de abajo en dirección a la zona urbana. A lo largo de dos semanas, la grieta ha alcanzado los 50 centímetros, considerándose como comportamiento estable. La comunidad más cercana se encuentra a 800 metros del lugar de la grieta. En su mayoría, son fincas irregulares que ya han recibido el apercibimiento correspondiente sobre la falla geológica en la zona. Sin embargo, hasta el momento y mientras avanza la investigación, esta no genera peligro para los vecinos, según declaraciones de protección civil.